El buque de transporte La Asunción vuelve al mar. La Armada de Venezuela recuperó totalmente el buque de transporte La Asunción, tras ser sometido a un proceso de mantenimiento en las instalaciones de la base naval. Contra Almirante Agustín Armario, en Puerto Cabello Estado Carabobo. En la breve información difundida a través de redes sociales, no se precisa el alcance de los trabajos, sin embargo, en las imágenes publicadas se aprecia que estos comprendieron, entre otros, la puesta a punto de los distintos equipos y sistemas y la incorporación de nuevos, asimismo se procedió a la reparación y pintura de la cubierta. La recuperación del transporte La Asunción, se enmarca en el proyecto, navegando al bicentenario rumbo a los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, que adelanta la Armada y cuyo objetivo es llevar al 100% las capacidades y el apresto operacional de la Armada de Venezuela.